Buenas días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora que estén viendo el video. Lo que tengo acá es una predicción encontrada en un naufragio en las cercanías de la isla de Gilligan. Se dice que existió un jugador de póker que podía predecir las cartas de sus oponentes. Y para presionarlos antes de comenzar la sesión de póker, hacía una predicción de una carta que según él iba a ser muy decisiva para el juego. Bueno, sinceramente no tengo idea de qué dice dentro de esta botellita, pero tengo la intuición como aquel jugador de póker que es una predicción muy importante para el final de mi juego. Fíjate, vamos a elegir una carta de póker, ¿está bien? Tenemos cartas rojas y cartas negras. ¿Cuál preferirías elegir? Roja. Rojas. ¿No querés cambiar? Perfecto. Fíjate que las cartas rojas se dividen en dos grupos, cartas de corazones y cartas de diamantes. Si tuvieras que elegir un palo, ¿cuál preferirías elegir? Corazón. Corazón. ¿No querés cambiar? Corazón. Bien. Dentro de las corazones te pido que el nombre es un número o una figura. La que vos quieras. Tres. Tres de corazones. ¿No querés cambiar? Seguro, ¿no? Seguro. Bueno. Fíjate, yo tengo acá dentro una predicción. El corchito está un poco duro, pero te pido que pongas la mano así. Y voy a entregarte el rollito. Y una tijerita para que puedas abrir el rollito. ¿Sí? Recordá que esto es una predicción. Si esa predicción coincide con la carta que vos pensaste libremente de 52 cartas, sería un milagro. Y exactamente es la carta pensada, el tres de corazón.